Hay preguntas muy frecuentes entre los ganaderos y los agricultores que siempre preguntan por un material de semillas cuando dicen cuántas toneladas de silo nos puede arrojar x material pues es una pregunta muy abierta y realmente las explicaciones son muy variables y eso depende también sobre el material a sembrar si es un material que es híbrido o si es un material convencional hay también mucho que destacar también tenemos que ver la adaptabilidad de ese híbrido si es el caso híbrido que vamos a sembrar que es lo más recomendable porque ya sabemos que los híbridos son más productivos y son más rendidores que de pronto una variedad cuando seleccionamos un híbrido tenemos que mirar de acuerdo a la ficha técnica de ese híbrido cuáles son las mejores características que tiene para poder así poder definir cuál es el lote que vamos a establecer ese híbrido recuerden que los híbridos son productivos de acuerdo a la calidad del suelo a las condiciones ambientales y la tecnificación que nosotros tengamos para poder proceder y sacar las cantidades de silaje que nosotros necesitamos recuerden que el plan de fertilización es fundamental en todas las etapas del cultivo porque a la fertilización es que nosotros nos vamos a los rendimientos ahora todo eso es un conjunto de cosas para poder nosotros saber cuántas cantidades de materia vamos nosotros a poder ensilar